¡Que lo digo de verdad! ¡Disculpa por juzgarte! ¡Mereces ser feliz! ¡Comete los errores! ¡Vive la vida, Christian Nodal! Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Es por ello que, después de las fuertes críticas que Christian Nodal ha recibido por parte de los usuarios y sus propios fans a causa de su romance con Ángela Aguilar, estos han decidido darle una nueva oportunidad al cantante y pedirle perdón. Todo sucedió este fin de semana, cuando el intérprete de botella tras botella visitó Londres, como parte de su gira Palcora Tour. Y es que después de subir al escenario, el mexicano fue abordado por varios de sus seguidores para saludarlos y regalarles algunas fotografías. En medio de todo el tumulto que se originó, algunos de los asistentes le dieron una prueba del amor y apoyo incondicional que le tienen, al ofrecerle disculpas por los ataques que le han hecho después de que hiciera público su amor por la hija de Pepe Aguilar. En un video que ya se ha hecho viral en las redes sociales, se puede ver a Nodal convivir con sus fans, y entre las fotos, las sonrisas y los gritos por verlo de cerca, también se pudieron escuchar frases como «Discúlpame Christian, mereces ser feliz hermano y te vamos a apoyar». En las últimas semanas, el cantante se ha vuelto tema de conversación en las redes sociales, primero por romper su relación con Kazo, la madre de su pequeña hija Inti, y semanas más tarde por confirmar que había iniciado una relación sentimental con Ángela. Desde entonces, a la nueva pareja se le ha llovido el hate, pues no le perdonan el hecho de no haber esperado lo suficiente para gritar a los cuatro vientos su amor.